Enseñado y a todos los cántabos y cántabas De verdad que uno viene a esta tierra y viene sabiendo seguro que se lo va a pasar bien De verdad que sí, que se va a pasar a gusto y que se lo va a pasar bien Y así es como venimos cada vez que venimos a esta tierra, ¿no? Y que va a comer muy buenas anchovas también, también lo traemos aquí Bueno, nos vamos a pasar bien, ¿no? Nos vemos contentos Tengo un ganas de pasar bien, de contaros nuestras cositas, las cositas que nos ha ido dejando el viento por ahí, ¿no? Os voy a contar la historia de uno que yo conozco, que era más o menos así Y que vivía en una barriada de casillas bajas y solía ir mucho de paseo a otra barriada que se llamaba Rocherambe Os voy a contar lo que hacía, ¿verdad? ¡Una novia en Rocherambe! De lo que sea, por la calle Se refiere a los zapatos Pero se asenta en sorejedoceles a pico de Enterrato Llega la marca en la cara Le��는 radio don que año Espíritu Me pido mirando los ojos Me dematan los nervios Y su�ita Barral's vaquero Y en su bocita Leая callando Un cupuario Le Mama ¡Suscríbete al canal!